bueno muchas gracias a todos los que siguen mi canal de youtube en este vídeo vamos a hacer el vídeo ganador generar dinero con las listas de odas de amazon donde primeramente van a abrir una cuenta de afiliados de amazon en el link de abajo voy a poner la descarga van a escoger primero el idioma y así escogen cada uno de estos pues van a generar el idioma de la página en inglés o en español en este caso he escogido el idioma de españa para que me salgan en español todo lo de la página bueno lo primero que deberán hacer es registrarse en amazon afiliados van a crear una cuenta de amazon van a colocar aquí todos los datos en esta parte van a provocar si tienen un canal de youtube o facebook o instagram el id que quieren que les escoja de que se trata van a empezar a escoger esta parte de acá donde voy a colocar jugar seleccionar estas partes y aquí abajo si quieren pueden colocar información que no sea real lo mismo de tráfico y monetización aquí van a colocar html las vistas que le genera a su canal y por último el código captcha para que les cree la lista de afiliado de amazon en este caso se va a llamar ordus andrés 02-21 después van a proceder al segundo link que es la lista de boda de amazon donde van a colocar el nombre el grande se quiere casar y el nombre de su pareja mi novia costillita y aquí van a colocar el correo el correo de ella la dirección van a colocar si quieren información falsa de cuando va a ser la boda donde va a ser el evento en este caso voy a colocar mi ciudad cali colombia y escogen el país de donde va a ser el evento vamos a colocar los invitados en este caso voy a poner 200 y van a dejar un mensaje y van a dejar un mensaje que quieran que reciban sus invitados por último van a colocar el código captcha y listo les va a quedar creada su lista de bodas de amazon aquí ya va a quedar creada nuestra lista de bodas de amazon lo que vamos a hacer es a escoger dos o tres productos para que la lista de bodas de amazon quede como válida y no nos tome como si fuera un spam en este caso escogido estos dos productos y así quedará nuestra lista aquí ya están nuestros dos productos donde vamos a señalar el id de afiliado el cual es orduzandres02 y lo vamos a reemplazar en el link que ya tenemos de las listas de bodas de amazon por lo menos este es nuestro id de afiliado y después del igual lo van a reemplazar y todo es este link de arriba de la lista de Amazon con el link ya reemplazado es el que van a empezar a rotar por todos sus contactos cada contacto que abra este link y se adjunte por ahí te serán pagos 3.5 euros si es en tu lista de bodas de Amazon y si es en lista de nacimiento será 1.5 euros espero que te guste dale like suscríbete y comparte un saludo Gracias por ver el video.